El arte asturiano El arte asturiano, término acuñado por Gaspar Melchor de Jovellanos en el siglo XVIII, surge y se desarrolla entre el 722 y el 910 d.C. Es un arte que experimenta una gradual madurez al estar íntimamente vinculado al núcleo de poder de la monarquía del Reino de Asturias. El prestigioso desarrollo de su arquitectura, así como de las muestras escultóricas y sus espléndidos y bien conservados ejemplos de pintura mural al fresco de San Julián de los Prados y de San Miguel de Liño, son referentes únicos del occidente europeo alto medieval. Su orfebería, así como las prestigiosas cruces de Los Ángeles y de la Victoria y relicarios, encuentran enriquecedores vínculos con creaciones artísticas del mundo carolingio y vicentino. Es un arte que se caracteriza por sus vínculos con la tardoantigüedad, con el legado de la cultura clásica, sin olvidar que la tradición artística hispana de los siglos VI y VII va a tener funciones de mediación y de transmisión del legado del mundo andalusí y la tradición artística omeya y norteafricana. Esta concepción artística está sustentada en un novedoso racionalismo constructivo, identificado con el prestigio del poder de la monarquía asturiana. Mantiene avances extraordinarios en el Palacio de Santa María de Naranco, con sus bóvedas de cañón, así como en San Miguel de Liño, en San Salvador de Valdidiós y en Santa Cristina de Helena. ¡Gracias!